Vive tu casa Vive tu casa Normalmente cuando cambiamos las llantas de los carros o las tiramos a la basura o no sabemos cuál es su paradero final. Pero hoy les voy a enseñar una forma práctica de reutilizarlas haciendo materas para el jardín de la casa. Y lo mejor de todo es que contribuimos al medio ambiente. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien los neumáticos. Posteriormente vamos a pintar con vinilo blanco como base. Y una vez seco pintamos el neumático con una laca en spray. Yo escogí colores vivos para darle un ambiente más alegre a nuestro jardín. Ahora vamos a tomar el plástico y le tomamos las medidas. Lo recortamos según el tamaño del neumático. Pegamos con grapas por dentro de la llanta para formar una base. Listo. Ahora vamos a sembrar con plantas para exteriores y vamos a rellenar cada neumático con tierra o nada. Finalmente con una brocha limpiamos los excesos de tierra. Listo. Ya tenemos un lindo y colorido jardín con plantas exteriores. Y lo mejor de todo fue que lo hicimos con llantas reutilizables. Y no olviden que si quieren seguir viendo proyectos como este, solo tienen que visitar nuestra página web. Home Center, tú lo sueñas, juntos lo hacemos.